Estamos con la Tesorero Municipal, pues platíquenos un panorama difícil, cuestiones no contempladas y bueno, pues esto llevará a la necesidad de reacomodar el presupuesto. Estas acciones, pues dentro de pronto se tendrán que seguir. Mira, gracias. Comentarte que lo que hemos venido manejando, la administración anterior, los recursos, las participaciones que se iban a recibir en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se dejaron comprometidos. ¿Con qué? Con estos contratos. Por eso es de que no hay recurso adicional para integrar este recurso a lo que está faltando en estas obras. Lo que comenta el presidente, lo hemos estado manejando, la idea es que ustedes vean qué es lo que está faltando y en una siguiente etapa, en el presupuesto del 2022, se irán integrando conceptos que se omitieron en los proyectos de estas obras para que vaya la idea del presidente es dejar obras funcionales. Entonces es lo que estamos trabajando, viendo esos presupuestos que se omitieron, esos conceptos que se omitieron en estas obras, para de alguna manera tener, ahí lo que tú comentas, es tener que hacer los reajustes para la proyección del 2022. ¿Por lo pronto la necesidad de este proyecto, la necesidad de la Venezuela, tendrán forzosamente que esperar o...? Se van a terminar a lo que se tenía contratado. Eso es lo que el proyecto, lo que se quedó contratado, porque ya son contratos que realizó la administración anterior y nosotros nada más los vamos, se deben de ejecutar por parte de la Dirección de Obras Públicas y por parte de la Dirección de Finanzas se tendrán que realizar los pagos correspondientes.